Las y los chiapanecos recurren a los rituales para cerrar el año y recibir el 2024 con nuevas vibras para el amor, el dinero o la salud. En estas fechas, cuando ya va terminando el año, es cuando la ciudadanía acude a los centros de productos esotéricos para surtirse de los elementos que utilizarán para recibir los primeros segundos de un nuevo ciclo. Para el dinero y para el amor, para la buena suerte también. También, veladoras, lociones, jabones, semillas para la abundancia y amarres, vudús y todo eso. Estamos en el interior del mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez, que en este local, Daladier, que tiene más de 45 años, encuentra los productos para cerrar bien el año. Puede encontrar, por ejemplo, mire, veladoras para el amarre, para el amor. Hay también, por supuesto, velas para la abundancia e incluso, algo que me llamó mucho la atención, muñecos vudú. Ahí lo ven. Hombres y mujeres por igual recurren a los productos esotéricos. Y es en estas fechas, en diciembre, cuando las ventas incrementan de forma considerable, pues son optimistas que iniciarán un nuevo año, mejor bajo el método de un ritual. Pues sí, aumenta un poco, aumenta un poco. Pues todo el año, la verdad, estuvo un poquito tranquilo, pero en estas fechas, pues siempre tenemos un aumento. De un 30, 40 por ciento. La locataria del mercado Juan Sabines informó que ha detectado que las personas han llegado más en este año en busca de productos que le ayuden a tener abundancia en 2024. En segundo lugar, ubica a las personas que andan en búsqueda del amor. Para eso es que es utilizado el vudú. Pues ahorita lo que buscan más es para el dinero. Y para el amor, pues para iniciar el año, que hacen sus rituales para el amor y para el dinero también. Cuando llegan a su local, hay quienes solicitan orientación en cómo realizar un ritual y ahí mismo les dan orientación. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!